A fines de diciembre del año pasado comenzó la travesía desde China. Los primeros seis trenes de última generación adquiridos para renovar las viejas máquinas que recorrerán las líneas férreas del sur de Chile. Este lunes llegaron al puerto de San Antonio. Se trata de parte de la nueva flota que operará los servicios Biotren, Cortolaja y Victoria Temuco en las regiones del Bío Bío y la Araucanía, cuya inversiones de 87 millones de dólares. Una renovación no menor, pues se trata de los primeros trenes nuevos adquiridos en casi un siglo para el transporte de pasajeros. Recordemos que los últimos trenes nuevos que llegaron a la región fue a fines de la década del 50. Estos son los primeros trenes nuevos casi en un siglo de vida del país que van a irrumpir en nuestra región. En total son 15 trenes completamente nuevos, los que fortalecerán los servicios ferroviarios con máquinas modernas. Estos trenes provienen de China, son de última generación, son todos con aire acondicionado, con acceso universal, con baños, cámaras, aislación acústica, son con sistemas antichoques, etc. Por lo tanto, vamos a tener un muy buen servicio de trenes que van a estar en servicio el segundo trimestre de este año. Plazos de operatividad claros, renovación que forma parte del plan Chile sobre Rieles, que además de los equipos nuevos, incluye diversas obras de mejoramiento de infraestructura. Estos trenes no son un esfuerzo aislado, representan un paso más que suma a la reconstrucción de los puentes de Cautín, de Toltén, a los inmensos avances que hoy podemos mostrar en mejoramiento de infraestructura en toda nuestra red, al pronto inicio de la construcción del nuevo puente sobre el río Bío Bío, del tramo Padre Las Casas Temuco. Este es un proyecto que equivale a 210 millones de dólares, que considera 87 millones para los trenes, y el resto es para recuperar las vías. Recuperación de vías y puentes dentro de los que está Tolten y Cautín, y la llegada después de un viaje de 45 días desde la ciudad de Qingdao, China, de los nuevos trenes que formarán parte de un proyecto que busca triplicar la cantidad de pasajeros transportados al año 2027.